Hola amiguitos, bienvenidos al Rinconcito de la Beba. Primero que nada, un saludo muy especial para Dieguito y para Darío, que nos ven desde La Habana, Cuba. El libro que leeremos hoy se titula Todo sobre los renos. Y sin más, comencemos. Y como bien lo anuncia el título, aprenderemos todo sobre los renos. Donde viven, que comen, como surge la conexión entre estos bellos animales y santa. Todo esto y más conoceremos en nuestra historia de hoy. No perdamos más tiempo, vamos a leer. Todo sobre los renos. Un libro escrito e ilustrado por Kristen Raksa Nelson. Arriba en el tejado. Es nochebuena. ¿Qué es ese ruido en el tejado? Hace casi 200 años que se cuentan historias de los renos que tiran del trineo de santa en Navidad. Estas historias se cuentan en canciones, películas y libros durante las fiestas navideñas. Aunque existen diferentes puntos de vista acerca de cómo se convirtieron en un símbolo de la Navidad. Renos del pasado. Los renos son un tipo de ciervo más conocido como caribú en Norteamérica. Viven en lugares fríos como Groenlandia, Rusia y Alaska. La gente los ha cazado durante mucho tiempo para utilizar su piel y su carne. De hecho, el pueblo Lapón o Saami, al norte de Europa, lleva miles de años pastoreando renos. Hay quien considera que los cuentos navideños sobre renos vienen de las fiestas y costumbres de invierno de ciertos pueblos antiguos. Otros señalan a la mitología. Las historias nórdicas cuentan que el dios Thor viajaba en un carro volador tirado por dos cabras. Es posible que los renos navideños sean una mezcla de todas estas cosas. Santa. La historia moderna de Santa y sus renos probablemente venga de un poema que apareció en la década de 1820. Una visita de San Nicolás cuenta la historia de la llegada de Santa con ocho pequeños renos. También menciona los nombres de los renos, aunque dos de ellos han cambiado. En un principio, Donner y Blitzer eran Dunder y Blitzer. Alaska y un gran negocio. A mediados del siglo XIX, se llevaron miles de renos de Noruega a Alaska. Esto se hizo para ayudar al pueblo Inuit, que no tenían suficiente comida. Poco tiempo después, un hombre de negocios llamado Carl Lohmann pensó que podía ganar mucho dinero con los renos vendiendo su carne y su piel. Su idea de negocio no tuvo éxito, pero Lohmann tuvo un papel importante al vincular a los renos con Santa. En 1926, trabajó para los almacenes Macy's en un gran desfile. Se usaron renos de verdad para tirar del trineo de Santa. La idea era promocionar el negocio de Lohmann. Sin embargo, mostraron a los estadounidenses un cuento hecho realidad. El noveno reno Otra historia que tiene mucho que ver con los renos navideños es la de Rodolfo. En 1939, los almacenes Montgomery, Warr, publicó un libro para colorear acerca de un reno de nariz roja llamado Rodolfo. El almacén regaló este libro a sus clientes durante las navidades. El primer año, cerca de 2.4 millones de personas había recibido una copia de este libro. Un compositor decidió escribir una canción basada en el cuento de Rodolfo. La versión más conocida fue la del cantante Jenny Autry, de 1949. En 1964, el cuento y la canción se utilizaron para hacer una película. Rodolfo, el reno de la nariz roja. Todavía se puede ver en televisión durante las fechas navideñas. Más renos Aunque los nueve renos de Santa, de los que se habla en la canción de 1949, son los más conocidos, no son los únicos. A lo largo de los años, han habido otras historias que nombraban los renos de Santa. El Frank Baum, el autor de El Mago de Oz, escribió su propio cuento. Flossie y Gossie son algunos de los nombres de sus renos. Renos voladores Los renos son animales majestuosos, que puedes ver en muchos zoológicos, pero realmente son capaces de tirar del trineo de Santa en Navidad. Con la magia de estas fechas y tu imaginación, todo es posible. Así que si oyes ruidos extraños en tu tejado durante la noche buena, tú decidirás en qué creer. Tal vez sean renos. Y colorín colorado, esta mágica historia navideña ha terminado. ¡Guau! ¡Cuánta información sobre los renos! No cabe duda que son animales encantadores. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte, regálame tu like. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! ¡Gracias!